etapa 10 de nuestro camino mozárabe aquella que uniría la ciudad de guadix con la pequeña población de tocón de kentar pasamos de la zona del mar quesado y nos vamos acercando a la ciudad de granada es una etapa bastante quebrada con una longitud de 37 kilómetros y que nos haría subir y bajar subir y bajar por una serie de caminos y de carriles que no lo harían bastante complicado especialmente la subida que hay desde la población de kentar en adelante cogiendo una cota de unos 1.300 metros de altura la salida de guadix nos iba a resultar un poco complicada nos iba a costar bastante trabajo la salida de guadix fue complicada obviamente no por lo que acabamos de ver sino por el terreno que nos íbamos a encontrar lo primero es que salimos por la parte oeste de la ciudad y nos encontramos en un carril aquí podemos ver perfectamente el aspecto que presenta ese carril con arena bastante suelta donde la bicicleta se clava y nos hace muy dificultoso llegar hasta una segunda parte donde visitaríamos una cueva la cueva típica de la zona y después subir a una pequeño monte una pequeña sierra entre entre árboles que es un pequeño monte que separa guadix de puruyena a la siguiente ciudad donde tendríamos que llegar por lo tanto habría que pasarlo el camino oficial nos sugiere un tramo que yo no recomiendo sino todo lo contrario seguir adelante y coger la carretera que une ambas ambas poblaciones una carretera con bastante tráfico pero que tiene una acera muy amplia a la derecha que nos permite ir por ella y llegar al pueblo sin ningún tipo de problema c amo me ப me kilómetros de la salida de Guadix nos encontramos con una casa cueva abandonada. Las casas cuevas son muy frecuentes en esta zona porque el terreno lo permite y porque además permiten unas ventajas que no tienen otras casas, la casa convencional. Bueno, no seré yo quien se vete hasta el fondo, pero que tiene salida. ¡Sorpresa! Están excavadas en el propio terreno, con lo cual se protege el paisaje, proporcionan un gran ahorro de energía porque no suele variar la temperatura durante todo el año suele estar entre los 18 o 20 grados aproximadamente. Y aparte es muy difícil que se incendien y aunque parezcan oscuras, son bastante luminosas, están muy bien organizadas. Las cuevas de Guadix, casa cueva. Es como una especie de cocina, la chimenea está oscura, la pared y para arriba, y aquí hay como una despensa. Esto no tiene que ser hace tanto. Y tras la casa cueva cogíamos una pista forestal en dirección a Purillena. Atrás quedaba ese pequeño pinar y ahora nos quedaba una subida hacia arriba para coronar esa pequeña cresta que teníamos entre Guadix y Purillena, y gran parte de la subida andando. Pero luego teníamos el resto, que era en bajada hacia esa carretera, en la que nos podríamos acoger a la amplia acera que tenía a su derecha y de ahí en bajada. Llegará Purillena sin ningún tipo de problema y rápido. ¡Suscríbete al canal! Estaba viendo que la etapa era muy exigente, nos encontrábamos en Purillena, y desde ahí venía una parte bastante bonita. Primero en Llano hasta Marchal, y desde Marchal tendríamos la ocasión de ir en subida pasando por varios pueblos como pueden ser los Baños y Graena. Una zona bonita de lo que se llama Badlands, tierras malas, pero con un paisaje la verdad que llamativo, interesante y con vistas a campo abierto, pues que nos llamaron muchísimo la atención. Cuando llegas a los baños, vuelves a bajar a un barranco, subes a Graena y desde ahí ya te dejas caer hasta el comienzo de una rambla que nos llevará en largo recorrido hasta la pesa, pero eso lo comentaremos después. Así me gusta a mí el camino. Pues perfecto. Así me gusta. No voy a reposar. Pues desde Marchal en adelante, casi hasta la pesa, todo sería Cuesta Arriba. Vemos aquí este fuerte repecho rodeado de esas Badlands, paisaje tan característico de la zona, y también la entrada a los baños en Cuesta Arriba. Como se puede ver también en el edificio donde están los baños, hay unos baños reales, lo que pasa es que estaban cerrados. Y bueno, era subir, 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 una pequeña bajada a un arroyo y otra vez subida, en este caso hasta la población de Graena. Al salir de Graena ya sí que encontraríamos una Cuesta Abajo pronunciada que nos llevaría hasta un cruce donde, a la izquierda de ese cruce, pues ya cogeríamos un muy bonito carril también en subida. Aquí vemos ese cruce que nos dejaría la carretera a un lado, esa carretera continúa hasta el pantano de Francisco Avellán. Y este es el carril al que hago referencia, rodeado de vegetación, muy bien, la verdad, de firme. En continuo ascenso nos llevaría a topar con la carretera comarcal GR 4104. Antes de llegar al enlace con la carretera comarcal hay un tramo, este de aquí, de color rojo, que nosotros hicimos, como se puede ver en la imagen, y que yo creo que, bueno, que fácilmente se puede badear por aquí haciendo un desvío hacia la carretera y al azar con la carretera un poquito antes. Una carretera que en un sube y baja nos llevaría, bueno, a la localidad de La Pesa, donde pararíamos porque luego tendríamos que afrontar una gran subida en el día. ¡Suscríbete al canal! La Pesa En La Pesa Camila sigue esa cuecita Nos encontramos aquí, en La Pesa, a casi mil metros de altitud, sobre el nivel del mar, y la opción para ir desde La Pesa a Granada es la carretera que va por el cauce del río Morullón, por yo nosotros no íbamos a ir por esa carretera tiene muchísimo tráfico sino que subiríamos subiríamos por esta sierra es la sugerencia del camino mozárabe y nosotros lo trazaríamos y así enlazaríamos aquí en este punto con esa carretera que va por el cruce del río no nos quedaría más remedio para en carretera bueno por seguir subiendo un poco lo dejamos hasta la población de tocando acabaría mal de tapar Estamos en la playa ¿Qué pasa? Qué fatiga Vamos a parar ahí a comernos una barrita o algo porque todavía nos queda más de la mitad de la subida y esto no va a ir, mira cómo va Dios mío, increíble ¿A que parece que estamos arriba del todo? Pues no, todavía queda mucho pero hemos parado porque nos vamos a comer unos increíbles edamames que son como garbanzos pero de colores están exquisitos de malo eso sí las vistas compensan cualquier esfuerzo y cualquier veneno que te comas y a golpe de riñón ya estábamos llegando a esos 1.300 y pocos metros de altitud para después en un pequeño descenso llanear bonito a gran altura con unas vistas muy agradables de todo el bosque que teníamos a nuestro alrededor poder afrontar esa bajada final hasta la carretera que nos llevaría al final de la etapa Lo criados llenando en la noche cuando se crea en desgraciados en un lugar de una compañía solitaria My ciencia que tengo que hacer lo que es correcto sure como a lento sobre la serie de los diferentes que estás diciendo peor lo que está en todo Muy cansados, coronábamos ya el último puerto, el puerto de Los Blancares, a casi 1.300 metros de altitud para ya en continuo descenso, tranquilamente, llegar al final de la etapa que estaba situada en Tocón de Quintar. La verdad es que llegamos bastante cansados, fue una etapa exigente, larga y con muchas pendientes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!